Nosotros nacimos como una coalición electoral, es bien conocido, en 2015 y ahora nos constituimos como partido político. Nos lanzamos de nuevo a la arena de una manera más decidida y por tanto nosotros vamos, para presentarnos en sociedad, hemos hecho este congreso constituyente donde seguimos diciendo que el mensaje político que nosotros defendemos es la defensa de Gran Canaria dentro de una región equilibrada, de una región que no tenga unas islas por encima de otras. Creo que hay un espacio político que debemos ocupar, que estamos ocupando ya en Gran Canaria, la defensa correcta de la isla, el equilibrio, la autonomía y al mismo tiempo con un proyecto constructivo para Gran Canaria. No es solamente hablar de posibles agravios o dificultades que tenga la isla, sino cuál es nuestro proyecto de futuro. Nuestro proyecto de futuro pasa por mejorar la situación de desempleo que tiene Gran Canaria, las deficiencias de carácter social que hay, mucha dependencia, muchos temas de conflictividad social y nosotros queremos hacer una política muy decidida y desarrollo correcto de Gran Canaria. Con nuestro puerto, aeropuerto, con nuestro impulso turístico, etcétera, lo que nosotros pretendemos es que en definitiva la gente de Gran Canaria viva mejor. Gracias.